Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Estoy en la yuga y la hierba, estoy en la nube y la piedra Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Soy dulce como el melao, alegre como el tambor Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Y a la hora de la rumba, en la huaracha yo soy la reina Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Soy la caña y el café, guarapo de guaguancó Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Yo tengo marcada la piel